marcela baccarim es una modelo latina de talla grande activista de la autoestima emprendedora influencer modelo de acondicionamiento físico influencer de las redes sociales creadora de contenidos sólo para fanáticos embajadora de la marca y activista positiva del cuerpo que saltó a la fama con su apariencia elegante sincronización de vídeos y tutoriales de maquillaje en su cuenta de instagram homónima en el 2014 fue coronada ganadora del concurso de modelaje miss brasil de talla grande también es conocida como embajadora de la marca de moda nova curve nació el 04 de agosto de 1994 en brasil ella tiene actualmente 27 años en el momento de este vídeo vive en maranga paraná brasil marca de nacimiento león marcela tiene nacionalidad latina y pertenece a la etnia blanca profesión modelo de talla grande emprendedora e influencer en las redes sociales marcela ha trabajado y colaborado con diversas lencería como jeracao libre oficial y págil en seria sol jans aqua rosa moda praia gata usada oficial rosa gollaba palanque plus y se oficial fashion trip brasil moda plus y se curve marilati moda plus y se y muchos más comenzó su carrera como modelo el 4 de julio de 2014 y tiene más de 322 mil seguidores en su cuenta de instagram altura 5 pies 8 pulgadas barra 172 centímetros eso 72 kilos color de pelo marrón claro color de los ojos negro valor neto 700 mil pesos tipo de cuerpo voluptuoso medidas corporales tamaño del busto 43 pulgadas barra 111 centímetros tamaño de la cintura 37 pulgadas barra 95 centímetros y tamaño de las caderas 50 pulgadas barra 128 centímetros zapato 8 e talla del vestido 18-22 e estado civil único suscríbase a este canal para obtener más datos interesantes y vídeos geniales e increíbles gracias por ver eeuuu 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 y